Draco Dormiens Nunquam Titilandus Magos y Brujas, mi nombre es Andro Maguire y les doy la bienvenida a mi canal. Hoy en The Amazing Collector apreciaremos las imágenes oficiales de los próximos sets de LEGO Harry Potter. Así que juro solemnemente que mis intenciones no son buenas. El primer set a revisar es el 76409, titulado oficialmente como Gryffindor House Banner. Cuenta con 285 piezas, 3 minifiguras, unas imágenes en 3D y un precio de lanzamiento de 849 pesos mexicanos. Con respecto a la cara trasera del empaque nos damos cuenta que viene a ser la sala común de Gryffindor. Lo cual pues está bastante bien, pues nunca hemos tenido este set en la colección. Lo mejor de todo es que lo podemos tener tanto exhibido como cerrado, lo cual me parece bastante genial al igual que los libros de Hogwarts. En cuanto a las 3 minifiguras, tenemos un Harry Potter con ropa de civil que viene bastante bien a la colección a pesar de que ya es repetido. Tenemos a un personaje nuevo llamado Angelina Johnson que trae el suéter de Gryffindor y una escoba mágica. Y la última minifigura viene a ser Neville Longbottom, personaje que trae piernas largas y el uniforme completo de Hogwarts. Déjame tu opinión en comentarios sobre qué opinas acerca de este nuevo set y vayamos con el siguiente. Set número 2. El segundo set viene a pertenecerle al 76410 casa común de Slytherin con 349 piezas, 3 minifiguras y el precio de lanzamiento de 849 pesos mexicanos. En la cara trasera del empaque apreciamos nuevamente el diseño compacto que le dieron a este tipo de sets. Las imágenes 3D vemos que podemos combinar junto con otros sets. Y en cuanto a la sala común de Slytherin se ve bastante increíble, se ve bastante acorde a lo que viene a ser Slytherin. Me gusta muchísimo el diseño que le dieron con esas paredes como de piedra. Junto con el color verde hace un contraste bastante genial. Con respecto a las minifiguras tendremos un Draco Malfoy con un nuevo diseño de rostro. Y tendremos las minifiguras nuevas de Pansy Parkinson y Blaise Sabine. Y siéndoles sinceros es una selección excelente de minifiguras, pero por supuesto déjame tu opinión en los comentarios acerca de este set. Y vamos con el siguiente. Set número 3. El set número 3 le pertenece al 76411 sala común de Ravenclaw con 305 piezas, 3 minifiguras, la clásica imagen en 3D y el precio de lanzamiento de 849 pesos mexicanos. Y que siéndoles sinceros es el set que más me gusta de esta oleada de libros. Me gusta muchísimo el diseño que le dieron al frente con ese cuervo, realmente es un set impresionante. Respecto a la sala común de Ravenclaw me gusta muchísimo el diseño, pues tenemos una nueva decoración, esta vez con una chimenea. Vemos por ahí una librería, algunas ventanas medievales, unos sillones y por ahí vi unas lámparas que vienen perfectas para decoración. Con respecto a las minifiguras tendremos una Lona Lovewood de piernas largas, a Cho Chang con ropa de civil. Y la última minifigura viene a ser Michael Corner, nunca lo había visto en personajes de Lego, me gusta muchísimo el diseño que le dieron. Y que si me preguntan es una de mis minifiguras favoritas dentro de este set junto con Lona Lovewood. Déjame tu opinión en comentarios acerca de este increíble set de color azul y vayamos con el número 4. Puesto número 4. Para la cuarta casa tenemos el 76-412 casa común de Hufflepuff. Tenemos 313 piezas, 3 minifiguras, la ya clásica imagen en 3D y el precio de 849 pesos mexicanos. Con respecto a la sala común se ve realmente increíble con ese diseño bastante llamativo. Las paredes se ven realmente increíbles al contraste con esa tonalidad de amarillo. Y además tenemos mucha más decoración como algunos baúles, un trofeo y algunas mesas y sillones. Con respecto a las 3 minifiguras tendremos a Cedric Diggory, una versión increíble con ese suéter. Y también tendremos las minifiguras de Susan Bones y Hannah Abbott. Dime en comentarios que opinas acerca de este increíble set. Y ahora si vayamos con el penúltimo set de la línea. Set número 5. Para este punto tenemos que recorrenos directamente a Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2. Pues aquí tenemos el 76-413 Hogwarts Sala de Menesteres. Con 587 piezas, un total de 5 minifiguras y un precio de lanzamiento de 1299 pesos mexicanos. Con respecto a la parte trasera del empaque tenemos un detalle bastante genial. Me gusta muchísimo ese diseño modularizado que le dieron y que normalmente le dan a los sets de Hogwarts. Realmente se parece muchísimo al último enfrentamiento que tuvieron Harry y Draco. Me gusta muchísimo este diseño. Con respecto a las minifiguras tendremos un nuevo Draco Malfoy, esta vez con traje negro y verde. A Blaze Sabini nuevamente. Tendremos una nueva Hermione Granger. Un nuevo Harry Potter. Y a la Dama Gris, que es la Dama de Ravenclaw. Que siéndoles sinceros es una excelente selección de minifiguras para un set bastante impresionante. Estoy seguro que muchos de los que somos fans de Harry Potter estábamos esperando que sacaran sets de las Reliquias de la Muerte parte 1 y parte 2. Y pues aquí lo tenemos. Pero por supuesto déjame tu opinión en los comentarios y vayamos ahora con el último set de la oleada. Set número 7. Para el séptimo y último sí tendremos el 76-420 Tree Wizard Tournaments de Black Lake. O mejor dicho, la segunda prueba del Torneo de los Tres Magos, el Lago Negro. Con 349 piezas. Una selección de 5 minifiguras realmente increíbles. Y un precio de lanzamiento de $1,099 pesos mexicanos. Y en la portada hay que destacar algunas cosas, como por ejemplo Harry Potter usando las branquialgas con algunos diseños bastante geniales. Me gusta muchísimo ese segundo cambio de expresión. Y además a Víctor Krum con esa cabeza de tiburón bastante increíble. Con respecto a la cara trasera del empaque tenemos bastantes funciones de juego. Lo cual me llena bastante de alegría ya que eso es lo que más me gusta a mí de los sets. Vemos por ahí a Hermione y a Ron Inconscientes bajo el agua. Tenemos algunas funciones como por ejemplo que a Krum le vamos a poder cambiar la cara de tiburón a persona y viceversa. Podremos lanzar a los personajes gracias a una palanca. Como dije desde el principio de este puesto, tendremos un total de 5 minifiguras. Tendremos una sirena del lago. Tendremos a Ron y a Hermione y totalmente inconscientes. Y dos minifiguras totalmente nuevas. Harry Potter y Víctor Krum con sus trajes de la segunda prueba. Realmente impresionantes estas minifiguras. Me gusta muchísimo el diseño que se les dio con su ropa deportiva. En mi opinión realmente me ha parecido un set bastante increíble. Es el séptimo y realmente el que más me gustó de toda la oleada. Pero por supuesto déjame tu opinión en los comentarios. Y vayamos ahora con la finalización de este video. Excel, si el verdadero creyente, si has llegado al final de este video, te agradezco mucho. Pues así me ayudas a ser más notorio dentro de la plataforma. Si es primera vez que ves uno de mis videos, entonces suscríbete. Da like, comenta y comparte con amigos y familiares. Para que mi canal siga creciendo y podamos llegar a los 10 mil suscriptores. Sin más que decir, yo me despido. Mi nombre es Andrew Maguire. Y nos vemos en una próxima emisión en The Amazing Collector. Sale, bye. ¡Suscríbete al canal!